Hola, ¿cómo les va queridas amigas, amigos, bienvenidos? Aquí comenzamos un nuevo capítulo en Rumbo Norte. Este ratito semanal que esperamos con tantas ganas, nos encanta tanto hacer este programa, compartir con vos esta bocanada de aire fresco, conocer gente preciosa, recorrer nuestra Argentina que tiene rinconcitos y lugares divinos. Así que lo hacemos realmente con mucho placer, con mucho amor. En estas épocas en donde es tan importante acompañarnos nosotros a ustedes y ustedes a nosotros. Como siempre hemos preparado un programa súper súper especial, así que aquí un poquito de todo lo que tenemos. Sean todos y todas muy bienvenidos. Gracias por ver el video. Ramón Félix Maldonado es un hombre que dedicó su vida a la fotografía. Desde hace más de 40 años él trabaja en un diario de Formosa, pero su pasión por la fotografía natural lo llevó a realizar el un libro Bañado a la Estrella, una maravilla natural de la Argentina, ilustrado con sus fotografías, por supuesto. Seguramente cada una de esas fotos con una anécdota detrás. Te invitamos entonces a conocer juntos a Ramón Félix. Cuando empecé a viajar por el interior de la provincia, vi paisajes, lugares, aves, animales, así que que me han deslumbrado por su belleza. Mi pasión por la fotografía nació allá por el... justamente cuando el Mundial de la Argentina, en el 78, cuando entré al diario, justamente mi sueño era ser reportero gráfico, ¿no cierto? Soñaba con un día entrar como fotógrafo en un estadio lleno, en una cancha de fútbol, ese fue el enganche. Cosa que al poco de ingresar al diario, dos o tres años después ya empecé a hacer fotografía, o sea, ya fotoperiodismo, ¿no es cierto? El bañado, yo siempre digo que es una sucursal del cielo acá en la tierra. Por las maravillas que tiene, por las bondades que tiene. La naturaleza. Y así en cuanto a flora, fauna, fauna ni que hablar, fauna es impresionante. Tiene todo tipo de aves, aves en cantidades, de todas las clases de especies. Después de tener osos hormigueros, chanchos de monte, una infinidad de especies, ¿no? Otra cosa que lo hace muy bello el bañado son su gente, sus pobladores. Son pobladores casi todos nativos ahí. Son lugareños de nacimiento. Ramón Félix Maldonado es un hombre que dedicó su vida a la fotografía. Para realizar su libro sobre Bañado a la Estrella, Ramón permaneció días, esperando horas para conseguir esa imagen perfecta de cada una de las especies animales que habitan una de las siete maravillas de la Argentina. Al bañado yo lo viajé siempre de enero a enero. ¿Por qué? Porque, o sea, no era ir y sacar una simple fotografía de un ave, de un paisaje, no. O sea, la idea siempre fue mostrarle al bañado en toda su faceta. Y gracias a Dios el libro se hizo realidad. O sea, coincidiendo con la declaración del Bañado a la Estrella como una de las maravillas naturales de la Argentina. O sea, en coincidencia con ese logro, con esa distinción, apareció el libro. O sea, ya actualizado. Y siempre les digo, quieren hacer fotos de naturaleza de verdad, de real. Y vengan, visiten Formosa y les puedo asegurar que no se van a arrepentir. Van ahí colmados de placer, de ver naturaleza. Y la visita ideal sería de febrero, marzo, hasta fin de septiembre. Ese es el lapso. En ese periodo tenés todo lo que querías. Tenés agua, tenés animales. O sea, tenés todo. Sobre todo para aquellos que vienen de lejos para hacer fotografías, sobre todo, o filmación, ¿no es cierto?, o un documental. Eso es el periodo ideal. Ante el alba, la salida del sol, entró el palmar, en el agua. Si no te conmovés con eso es porque, no sé, no tenés corazón. O tenés lleno la sangre. Ver un amanecer y un atardecer, un ocaso en el bañado es lo más. Yo, o sea, no cambio por nada. No. 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 Como siempre lo hacemos, nos encontramos para viajar rumbo norte Y en la provincia de Formosa nos esperan muchas historias de vida ¿Querés conocerlas? Vamos juntos entonces Gente de mi tierra, en Rumbo Norte Yo soy Dios Noel Morales, soy productor, empezamos a cosechar la banana Para un charclero, por lo menos yo ya empiezo a adaptarme ya, a agarrarle la mano al trabajo Porque tiene su trabajo y su tarea todo, porque todos los días tiene que verlo La primera cosecha hice 40 cajas Y el comprador que llevó, me dijo que tiene mucha aceptación Por la banana, por el aguante No se madura tan rápido como la otra variedad, y que es dulce Y que se acepta mucho esta banana E inclusive ya hay gente que viene dos o tres veces a la semana que viene a mirar y quiere comprar Yo trabajo con mi familia, somos cuatro grupos de familia acá Yo, mi señora, mi hija y mi hijo Y los cuatro trabajamos, empezamos a producir y salimos a vender, todo acá en la zona Y Formosa es para mí una provincia más linda Porque yo nací, me crié acá, en la provincia más justífero que yo he visto Porque ya tengo un recorrido, ya conozco algunas provincias Que yo algo que veo acá no veo en la otra provincia Y Formosa a mí significa mucho Guillermo Franco es un escritor nacido en Formosa Que desde su adolescencia escribió acerca de todas sus emociones Influenciadas por todo lo que a él siempre lo rodeó El negro, como actualmente se lo conoce en toda la provincia Es considerado un enorme tesoro urbano ¿Querés conocer su historia? Acá viene Soy el negro Franco, auténtico formodicho, nací en Formosa Mis abuelos paraguayos Uno, Antonio, fue descendiente de esclavos, de ahí el color Y se fue a la guerra, que fue Paraguay y Bolivia Mi otro abuelo, Marciano Franco, peluquero, vivía en Villa Franca Pero él no quiso ir a la guerra y se escapó Vino hasta Formosa y como no quería que lo relacionen ni con el mundo Porque era de sector de guerra Entonces se puso, se abutizó de vuelta Fue al hotel y el nombre le dijeron Marciano le dijo Apellido, y ahí tambaleó porque se acordó de su vida franca, de su mamá Le dijo, Marciano Franco soy Y ahí nace la identidad del negro Franco Uno es el doctor y uno se fue a la guerra De ahí vengo Guillermo Franco, más conocido en Formosa como el negro Franco Es un poeta Es narrador de historias, cuentos y mitos Con una trayectoria que desarrolló en escenarios de toda Argentina, Paraguay y América Latina Trato de ser objetivo Escribo sobre la cotidianeidad de lo que vivo Pero ficcionando Me gusta mucho la ficción porque creo que mejora la realidad Sí, él va hacia abajo el pomelo Habla A mi abuelo a veces le tira cacote Cuando se sienta así en la cocina Toda la noche, sí, él va hacia las dos de la noche Así cuando amenazo Paseado tira cacote Evidentemente el negro Franco comenzó a agarpar Entonces tuve la invitación de Nder Ramírez Un grupo psicofol, rock No toco ni el pito Sino más bien lo mío es el relato Incorporé dentro de lo que es una banda de música Incorporé el texto Lo mío en el escenario es una Es un noticiero Pero es una parodia de noticieros El noticiero tuvo éxito, ¿por qué? Y porque cuenta la realidad tal cual es Pero con humor Capital de la provincia homónima República Argentina Llega ahora el mensaje fraterno De los hombres y mujeres electoral Este es el rap, el rap, el rap del noticiero Esencialmente está el espíritu guaraní Porque es lo que en esta zona Formosa, Altecorrientes, Paraguay, Misiones Somos esencialmente guaraní Y eso es lo que reflejamos en las canciones En mis textos, por ejemplo Siempre a punto arranco desde mi espíritu guaraní Y después va lo cotidiano y todo eso Guillermo Franco participó en la Feria del Libro en México Además, sus textos son parte de la bibliografía de las escuelas secundarias de Formosa Me llama La Producción Porque teníamos la gira a México Y nada menos que a la Feria Internacional del Libro Si bien no participamos en la parte de espectáculos Entonces me dice La Producción Estamos yendo a la feria, a la quinta feria más importante del libro Y no estamos llevando nada Entonces agarré, junté todas las obras que encontré Y eso publicamos y llevamos a Guadalajara, México Por eso se llama Sobras Completas En ese libro, justamente, Sobras Completas Está lo que escribí desde hace siglo pasado Hasta lo último que escribí antes de irnos de gira Librada en esta Feria del Libro ¿Es quizás esto un campo de batalla? Batalla cultural que se libra a puro libro Libro La palabra libro, pero esa que viene de libre La libertad necesaria para que un pueblo se organice Y decide activar un encuentro de libros Y de libres Entonces, bienvenidos a todos A este segmento psicodélico, full rock Desde el corazón de Sudamérica Que es la cultura guaraní, carajo Con nosotros, de Ramírez Fue en el colegio secundario Se me ocurrió escribir Para ver si engañaba a alguna chiquita compañera Entonces escribía poemas Y no me iba bien No sé si porque no escribía bien O porque no daba con el perfil Pero una se dejó engañar Y hasta ahora estamos compartiendo la vida Gracias a aquel poema Y ahí comencé a escribir Para las personas que quieran escribir No es difícil Hace falta, sí, una muy buena lectura Por ejemplo Desconfío de una persona Que tenga 20 años Y publica un libro ¿Por qué? Porque no tiene la suficiente lectura Como para enganchar ese arte de escribir Viene de ahí El mismo Luis Borges que decía Antes que escritor Soy un gran lector Ahí está el secreto De la escritura En leer Y ahí Solo se engancha Acá En Formosa Y ahora llega el momento De que conozcas a Micaela Servín Micaela es una chica muy joven Está cursando el último año de su escuela Pero además ella forma parte Del centro de estudiantes De su escuela Y de la Federación De Centros de Estudiantes De Formosa Micaela junto con sus docentes Y sus compañeros Se dedica a aportar ideas Para mejorar Y desarrollar Las políticas públicas De educación En su provincia Y en todo el país Maravilloso Vamos a conocer entonces A esta chica tan joven Y tan entusiasta Vamos a verla Cuando empezó el camino En mi distancia estudiantil Era como muy chiquita Las distintas situaciones Que convivimos Tanto como estudiantes Y jóvenes Fue lo que me llevó A entrometerme En lo que es El centro de estudiantes Porque el centro de estudiantes Es un órgano importantísimo Para todos los pibes Y pibas del secundario Y fue aproximadamente En el año 2016 Cuando quedé como delegada De mi curso Micaela Servín Cursa su último año De la secundaria En la Escuela de Educación Técnica Número 1 de Formosa Gracias a su vocación Por mejorar La calidad de la educación Participó representando a Formosa En la Mesa Federal Espacio en el cual Los ciudadanos y ciudadanas Son parte activa En la creación y desarrollo De políticas públicas Hay un proyecto Que es el Parlamento Juvenil Del Mercosur Es un espacio de debate De chicos y chicas Entre 15 y 17 años Que estén En cuarto y quinto año De la secundaria Mi mirada se amplió totalmente Para ver las distintas realidades Para ponerme en el lugar del otro Y comenzar a trabajar también En lo que es la empatía La FESES La Federación de Centros de Estudiantes Secundarios de nuestra provincia Es un lugar donde Nos organizamos Tanto miembros de Centros de Estudiantes Como estudiantes en general Así que es eso La FESES es un lugar Para trabajar lo que es La juventud Trabajar nuestra militancia Lo político Lo personal Lo histórico Lo cultural Un lugar donde Existen muchos cuestionamientos Y donde Muchos y muchas Comenzamos a A transformarnos De alguna manera Yo creo que los factores De transformación Somos totalmente los pibes Pero acompañados Y acompañadas Con nuestros docentes Y con los grandes Que son los que Que nos acompañan Nosotros ahí Entramos siendo nenes Y salimos siendo más Que nenes Y es un lugar Clave y fundamental Que tiene que ser nuestra casa Y tenemos que cumplir Grandes y jóvenes A que eso sea de esa manera A nivel provincial Con el tema De los espacios De organización estudiantil Fueron Constantemente Evolucionando ¿Por qué? Porque la FESES Además de ser Ese lugar de contención A los pibes Ese lugar donde Podamos trabajar Junto con Profes Junto con otros compañeros De toda la provincia También somos reconocidos A nivel ministerial Y de gobierno Y que los quiera Así Organizados Rebeldes Opinando Apoderándose De espacios Tomando las decisiones Y la aposta De esos espacios Que es importantísimo Porque eso es algo Que queremos mantener siempre A los pibes Despiertos A los pibes Con ganas De discutir Las realidades ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué puedo hacer yo Como estudiante secundaria Para que esto deje de ser así? Yo, mis compañeros Mis compañeras Mi familia Todos los que nos rodean Acá en Formosa Los estudiantes De la FESES Organizamos lo que es El Foro Federal El Centro de Estudiantes Secundarios Es Una organización Tremendísima Que justamente Trata de Brindar a los pibes Herramientas Tanto de manera Material Como también A través de experiencias El Foro Federal Busca reunir Y organizar A los pibes De federaciones De todo el país Y sus alrededores Porque también Vienen los chicos De la UNEPI Que son de una organización Tremenda De Paraguay De estudiantes secundarios Y también se están Invitando a los chicos De Chile Y de Uruguay Para Para el próximo Así que es eso también Nosotros ahí Somos actores políticos Como en todos lados Es un evento De pibes Para pibes También Llegado a cabo Con lo que es El Ministerio De Cultura De Educación Que nos superapoya Que desde el momento Que presentamos el proyecto Nos dijeron que sí Y fue como Poner las cartas En la mesa Y bueno chicos Háganlo ustedes Fue algo hermoso Porque lo hicimos Como nosotros Queríamos Y lo venimos haciendo así Y eso es algo Que reflejó Un antes y un después En cada federación En cada pibes Que vino En los dos encuentros Tanto en el 2018 Como en el 2019 Presentando las distintas problemáticas Y la misma que sigue existiendo Que es que queremos Que los pibes Estén en las escuelas Ahora después de la pandemia Va a haber una recaída tremenda De pibes No estando dentro del aula Que es lo que buscamos Ahí también Hay que generar Que se están generando también Los espacios de debate Para discutir Tanto nosotros Como estudiantes Con el cuerpo Estatal Que son los Como los que Tienen que Que garantizar Que los pibes Estén dentro del aula Porque en Formosa Hay una federación Porque en Formosa Tenemos profesores Que nos acompañan Porque tenemos Todo lo que es Una organización Política Que más A los pibes Y la lucha Que le ponemos No van a dejar De existir Y nada Que me alegra muchísimo Que los pibes Sigamos organizados Y así llegamos Al final De nuestro rumbo norte Del día de hoy Gracias por acompañarnos Gracias al Hotel Casa Grande Gracias a Punto Mueble Gracias por seguirnos En nuestra red social Instagram Y por todas las cosas Lindas que nos dicen Nos comentan Y nos hacen llegar Tenemos un país divino Para recorrer Lleno de historias Para compartir Así que nos volvemos A encontrar La próxima semana Para seguir viajando Rumbo norte Chau Que estés muy bien Música 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 Música